En tus ojos habitan olivares, de tierra cenicienta es tu garganta, morada habitual de las verdades, que solo son verdad si tú las cantas. Cigarra de la acera incomprendida, cugla de la derrota incorregible, guitarra callejera de la esquina, guitarra de esa cristal de hecho terrible. ¿Quién te lo iba a decir, 20 años antes, banda sonora de los viandantes de la boca de Metro de Madrid? ¿Quién te lo iba a decir, tan poca cosa, que la Cibeles iba a poner celosa, porque ella nunca canta por allí? Quijote en un mundo de ambiciosos, azote del poder establecido, que busca Dulcinea del Toboso y se liga a Jimena en el camino. ¿Quién te lo iba a decir, 20 años antes, banda sonora de los viandantes de la boca de Metro de Madrid? ¿Quién te lo iba a decir, 20 años antes, banda sonora de los viandantes de la boca de Metro de Madrid? ¿Quién te lo iba a decir, tan poca cosa, que la Cibeles iba a poner celosa, porque ella nunca canta por allí? ¡Casa! ¡Ave! ¡Buena, guapa! ¡Ave! Cirano que regala su talento, a causas que requieren poesía, peleta que obedece un solo viento, sereno de calle melancolía. ¡Ave! 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 Que la Cibeles se iba a poner celosa, porque ella nunca canta por allí. En tus ojos habitan olivares, de tierra cenicienta es tu garganta. Morada habitual de las verdades, que solo son verdades si tú las cantas.